Hay cristianos que se están quejando a Dios porque no les dio esto, no les dio aquello, pero todavía siguen con una estatura espiritual pequeña. ¿Saben qué? El Señor nos puede hablar a través de un mensaje, a través de una prédica, pero también nos puede hablar a través de personas que tal vez ni siquiera son cristianas. Todo el tiempo Dios nos está hablando. Así como la creación testifica de la gloria de Dios y nos puede hablar acerca de quién es Dios, hasta las pequeñas cosas nos pueden hablar acerca de Dios. Yo he aprendido oyendo a personas que tal vez nunca tuvieron una experiencia con Dios, pero igual una palabra de sabiduría, una expresión, me muestra lo que Dios es capaz de hacer. Y en este tiempo Dios me estuvo hablando a través de alguien que no habla. Me estuvo hablando a través de mi nieto. Usted sabe que soy abuelo nuevo, o sea, tengo un hijo ahora, mis hijos tuvieron un... Su hijo tengo un nieto desde hace un poquito más de un año. Nos llevamos bastante bien con él, nos entendemos. Y aprendimos a interactuar con gestos, con miradas y con cosas por el estilo. Y uno de estos días, en algún momento que estamos, él me pide esto y ahí está, él quiere aquello y ahí vamos, pero hay cosas que uno no le puede dar. Entonces, él no habla, pero o por lo menos repite a veces algunas cosas que decimos. Pero por ahí me estira la mano hacia algo que quiere. Y entonces le digo, no, eso no. Y él no me habla, pero se da vuelta y me hace una mirada así. Como diciendo, ¿cómo que no me vas a dar? Si me das todas las cosas, ¿cómo no me vas a dar eso? Si yo te conozco y me das todo lo que te pido, ¿por qué no me das eso? ¿Tenés el tamaño para agarrarlo? ¿Sos dueño, vos podés ir y traérmelo y ponérmelo acá? ¿Qué clase de maldad te está moviendo? ¿Qué clase de crueldad te mueve a no darme lo que yo te estoy pidiendo? Cuando estaba pasando eso, y yo me quedé... Porque aunque uno dice, no, eso no te doy, uno queda con cargo de conciencia, a uno le gustaría dar. Crece, jarrón de cristal, toma, rompelo, total. Pero sabemos que eso no le va a ser bien tampoco a él. Y el Señor me habló y me dice, muchos de mis hijos me están pidiendo cosas que yo no le puedo dar. Y yo me siento impaciente por querer dárselas, pero todavía no se las puedo entregar. Entonces el Señor me hizo acordar de un pasaje por el que he hablado y he predicado muchas veces, que es el texto que dice que entre tanto que es niño, el heredero en nada difiere del esclavo, aunque es Señor de todo. Hay una realidad fuerte allí, que cuando somos niños parecemos esclavos porque en muchas cosas no podemos experimentar todo lo que Dios nos dio, pero estamos limitados por nuestra madurez espiritual, por nuestro crecimiento espiritual, por nuestro desarrollo espiritual. entonces entendía muchas cosas. Entendía primero que convertirse al Señor y comenzar a caminar como cristiano es un camino extraordinario que nos lleva desde ser esclavos antes de convertirnos hasta ser Señor de todo. Claro que Cristo sigue siendo nuestro Señor. Y estamos sujetos a Él. Pero la palabra nos enseña. Cuando fuimos hechos el Señor dijo señoread. ¿Qué quiere decir? Sean señores de todo. Señoren sobre la tierra. Dios nos hizo con vocación a señorear de todas las cosas. Pero el asunto es cuando nosotros somos libres de pecado. Dice la Biblia no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que recibimos el espíritu de adopción. Y como hijos de Dios nos vamos desarrollando. Pero mientras no nos hemos desarrollado entonces no podemos recibir todo lo que Dios ya tiene preparado para nosotros. Hay cristianos que se están quejando a Dios porque no les dio esto, no les dio aquello. Pero todavía siguen con una estatura espiritual pequeña. Ahora que estoy compartiendo con mi nieto encontré por ejemplo algunas cosas. Me hizo acordar de algo que yo experimentaba cuando era chico y que me molestaba mucho. Cuando íbamos a comer algún restaurante nos sentábamos a mesa y le traían unas hermosas copas de vidrio para mí era cristal unas copas cristales espectaculares y cuando me tocaba a mí ¡tuc! Vaso de plástico. Y me molestaba me sentía ciudadano de segunda porque me daban vaso de plástico y le preguntaba a mis viejos y me decían no, vos sos chico todavía pero que es un castigo hice algo malo por ser chico es un pecado ser chico o qué no entendía. En el fondo sabía que era porque no quería que le rompa. Saben que el Señor me dijo lo mismo me pasa con mis hijos muchos de mis hijos en vez de recibir todo lo que yo preparé y la vajilla de cristal que yo preparé para darles les tengo que seguir dando vaso de plástico porque no crecen no se desarrollan siguen ahí limitados en la misma posición. En el caso de los chicos cuando pasa eso bueno uno los espera y en algún momento van a ser grandotes porque nuestro crecimiento y desarrollo biológico está absolutamente conectado con el paso del tiempo o sea mi biología y el cronos van exactos en el mismo momento pasa el tiempo aunque usted no quiera va a seguir creciendo como esos papás que tienen niñas que son lindas y dice mamita no crezca porque van a empezar a aparecer los buitres por ahí por más que no quieras que crezca van a crecer porque el paso del tiempo genera el desarrollo pero en la vida cristiana no es lo mismo porque el crecimiento no depende del tiempo sino que depende de nuestra actitud nuestra decisión y nuestro hambre de crecer quiere decir que hay personas que conocieron al Señor pero siguen caminando con una estatura baja o crecieron un poquito y llegaron hasta ahí y con eso me basta hicieron el ABC se bautizaron y le dijeron bueno vamos a hacer escuela de vida no yo ya estoy bendecido ya soy salvo es cierto que eres salvo pero no pidas cristalería del Señor que venga con toda la finura vas a tener que esperar hay cosas que no se pueden poner en tus manos porque todavía soy chiquitito en tu vida espiritual en cambio hay gente que tiene la fascinación tiene la la determinación y hasta la obsesión de crecer y ser cada vez un cristiano de mayor estatura de mayor fuerza ¿cómo te das cuenta? en que nunca para terminó cuando se está preparando por ejemplo terminó acá y ahora que sigue y voy para allá y después que sigue ahora tal cosa y que sigue hay que servir a Dios listo yo lo voy a servir ¿cómo hago? y va creciendo y no para de crecer claro cada vez va a ir recibiendo más cosas que de otra manera no podría recibirlo ¿sabe la cantidad de bendiciones que están detenidas porque hay personas que no tienen el peso de crecer y toman las cosas tibias y livianamente? me doy un ejemplo que di en los otros cultos un día frío llovizna y viento se largó la lluvia media hora antes del culto cuando vengo a la iglesia a veces encuentro la mitad de la gente que normalmente está ¿qué les pasó? de esa mitad que no vino algunos tienen problemas como que tienen niños chiquitos o un nene enfermo o se les llenó de agua la casa y no puede venir perfecto es una lucha pero una gran masa de esas personas un gran número de esas personas no viene porque está lloviendo me voy el domingo que viene es notable cuánto recibiríamos si fuésemos capaces de entender que necesitamos caminar creciendo y alcanzando la estatura de la plenitud de Cristo consagrarnos más crecer en fe crecer en conocimiento de Dios crecer en fuerza de Dios en el 2017 le habían diagnosticado leucemia y le habían encontrado un tumor en su cerebro le llevaron al Garrahan durante seis meses le dieron el alta ya porque ya no podían hacer más nada vino y estuvo dos meses internado en terapia en el hospital pediátrico y cuando Cultura Solidaria hacían comida ellos le llevaban comida a la mamá y oraban por el bebé y la semana pasada le dieron el alta porque ya está sano desapareció el tumor ya no tiene más leucemia desapareció totalmente usted es la ella es la mamá usted es la mamá ¿qué te decían los médicos? él en julio del año pasado estuvo 22 días internado en terapia y me decían que él no iba a vivir que no tenía posibilidad de vida y Cintia se iba y me hablaba y me decía que no recibas mala noticia que Dios no tenía eso para nosotros eso y recibías cuando le preparaban la comida vos estabas cuidando a tu bebé ahí y oraban por él oraban por él sí ¿y qué pasó cuando los médicos vieron lo que pasó? Cintia me hablaba mucho del perdón porque yo odiaba a dos personas que lastimaron mucho y las perdonaste y yo los perdoné llamé y pedí perdón y automáticamente mi hijo se despertó ¡guau! ¡ay! ¡guau! ¡guau! antes que el doctor me muestre lo que él ve yo quiero saber lo que usted lo que le dijeron a usted los médicos cuando él se sanó que es un milagro dijeron eso es un milagro que es un milagro que ellos no veían que él salga de ahí Dios es fiel un aplauso al señor ¡guau! doctor Mateo Blanco tenía diagnóstico de leucemia miroblástica que es un cáncer de glóbulos blancos con compromiso del sistema nervioso central con compromiso cerebral en el 2017 ¿qué significa eso? y que el mismo cáncer hace metástasis y va tomando todo el organismo hasta tomar el cerebro ya son los últimos estadios ¡guau! o sea que estaba muy avanzado estaba muy avanzado diseminado o sea el carcinoma de glóbulos blancos toma la sangre y se empieza a hacer como diseminaciones se va hasta a nivel cerebral y bueno un poco la idea de los médicos era un tratamiento paliativo como para sobrevivir un tiempito más pero bueno se ve que cuando hay fe oración hay un doctor del cielo que tiene otros planes así que impresionante el milagro gloria a Dios declaro en el nombre de Jesús bendición sobre cada televidente yo te bendigo ahora y declaro que los planes que Dios tiene con tu vida son planes especiales son planes de amor son planes que apuntan a un futuro bendecido y a darte una esperanza dice Él con sus propias palabras así que yo declaro ahora que los planes de Dios en tu vida se van a empezar a cumplir te pido que les des sabiduría para poder caminar de acuerdo a tu voluntad y que sus oraciones sean palabras dirigidas al corazón de Dios para hacer la voluntad de Él en el nombre de Jesús declaro que tus mejores tiempos están comenzando justo ahora que Dios te bendiga ¡Suscríbete al canal!